Nuestra parcela está ubicada en Cantón Santa Bárbara y estamos trabajando agroecológicamente en nuestra parcela. Contamos con los diferentes componentes de bosque, sembrándole árboles que sirven para dar frescura. En nuestra parcela contamos con nuestro reservorio, que gracias al proyecto de Lempa Vivo, Isco y Cundesirán nos han apoyado con esto para regar nuestros árboles, que no teníamos estado antes, pero ahora gracias a Dios sí, para poder obtener el agua para echarle a los árboles. Esperamos que este otro año haya mejor agua en nuestro reservorio. El otro componente es que hemos dejado esta área para los granos básicos con maíz, que es para nuestro consumo del hogar y el maízillo también para el consumo del ganado, prepararlo para que tengan sustento a los ganados y así a la vez sembramos hortalizas en el invierno para nuestro consumo personal de nuestra casa. Bueno, como podemos ver también, aquí tenemos otra área donde tenemos árboles frutales, gracias a que los han apoyado Cundesirán, Isco y la parroquia, dándolos los árboles, hay que traer agua con nuestra familia para que estos árboles crezcan y tengan mejor vida. Bueno, también aquí sembramos en medio de los árboles, granos básicos como pipiane, pepino, todo que sea bien aprovechado, el espacio que hay en medio de los árboles frutales. Y también algunos de sus loropos, sembramos ahí también en medio de lo que es los árboles. Bueno, y esto es lo que hacemos la familia allá, la Loxel, entretenerlos en nuestra parcela en el área de frutales. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.